Desde la sociedad, continuamos Bien amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Desde la Sociedad Esta tarde le pedimos al profesor que no se fuera, que no se quedara un rato más porque bueno, pues la charla se hace muy amena, se pasa el rato muy rápido y sobre todo que nos da mucha luz sobre estos hechos que sucedieron allá en Madera en 1965, cuando un puñado de gente deciden tomar la vida de las armas y entrarle a la lucha armada a buscar la manera de reivindicarse Esto profesor, de alguna manera fue un parte agua porque antes de estos hechos había habido situaciones así muy sueltas obviamente después de la revolución, pero nada tan fuerte como esto de Madera Claro, claro Bueno ¿No hay audio? Bueno, uno, dos, tres Si está bien, adelante Tu pregunta específica es Si había hechos Hubo hechos antes A fines de la década de los 50 hay movimientos estudiantiles del Politécnico Nacional en el régimen de Ruiz Cortines se toma el internado del Politécnico Nacional en una fecha, cuando toman el internado es un 23 de septiembre también alguien quiere ver que esa fecha es de alguna manera simbólica para Arturo Gamis y es un 23 de septiembre cuando a las 5 de la mañana, 5 y media ya cuando tomamos las posiciones del combate se inicia el primer asalto guerrillero el primer enfrentamiento a las armas Perdón que te interrumpa Yo quisiera ir más allá en el tema porque eso que comentas lo comentas en todos lados donde quiera que te hacen una entrevista donde quiera que se haya una exposición de los hechos de Madera pero vámonos más atrás o sea ¿Quiénes fueron los que entraron a este ataque al cuartel de Madera? ¿Fueron una organización? ¿Fueron maestros aislados? ¿Fueron un núcleo de algún grupo guerrillero? ¿Y si esto fue así? ¿Cómo nació? ¿Cómo comenzó? Bien Quiero entender tu pregunta para darte la explicación más adecuada Hay una organización que se va nucleando en torno a la lucha más firme, organizada y con mayor empuje que era la lucha campesina en demanda de tierras que era un pendiente que dejó la revolución La UGOSEM Y esa organización es la UGOSEM Unión General de Obreros y Campesinos de México Pero era pacífica Sí, sí, claro Es una organización que en distintos estados principalmente del norte Sonora Sinaloa Chihuahua Durango parte de Coahuila y en otras partes venían procesando esas demandas de tierras después de que habían terminado los llamados aquellos documentos para proteger a los latifundios o proteger a los nuevos latifundios como lo cuestionaba el doctor Pablo Gómez que se llamaban de inafectabilidad para que no se los tocaran durante 20 o 25 años y que Alemán fue uno de los que los dio protección Alemán de alguna manera desmanteló al campo o dio el principio de la crisis del campo a favor de la industrialización de México Y te lo puedo decir rápidamente Alemán mantiene precios bajos a los productos del campo para que se alimentaran los obreros en la ciudad y los empresarios no tuvieron que pagar altos salarios porque al no pagar altos salarios con lo poco que se pagara los obreros podían comprar lo básico Eso fueron las causas Mientras no le falte frijol, maíz y tortillas y papas ya le hicieron de esa manera que es una forma muy fea de querer tener a la sociedad nada más a pan y agua como digamos poderlo decir que no es así claro y entonces se va desmantelando se va entrando en crisis que son crisis que pueden tardar décadas lustros tres, cuatro lustros o dos, tres décadas pero el campo entró en una declive y ya nunca se ha levantado y viene y le da la puntilla el Tratado de Libre Comercio Pero en qué momento entra la Liga 23 de Septiembre Ah no permítame eso la Liga 23 de Septiembre surge y se pone como Liga como decir una organización como grupo y se pone el 23 de Septiembre para de alguna manera levantar la bandera de la guerrilla No tiene nada que ver entonces con la Tiene que ver en el sentido que la toman a madera como un ejemplo por lo de 23 de Septiembre Pero no participó de ninguna manera No, no, de ninguna manera estos grupos surgen de acá de Sinaloa de otras partes no tenían ninguna relación con nosotros y tuvieron acciones que de alguna manera nosotros descalificamos acciones que van a pegarle a inocentes o que como un daño cuando tú pones algún artefacto ¿Achones de ruedas? Sí, sí, no, no algunas acciones que ya caen en el marco del terrorismo Si tú vas y pones una bomba por ejemplo en un banco y matas a 3, 4, 5 inocentes que no tienen que ver nada pues con la autoridad pues estás afectando a la sociedad ¿Hubo gente que estuvo involucrada en los hechos de madera 65 que se pasó a la liga 23 de Septiembre? De alguna manera yo sé que no fue así surgieron muchos grupos muchos entre otros por ejemplo el MAR y muchos grupos han surgido y todavía había en los 80 en los 90 etcétera aquí la cuestión a tu pregunta específica es que a través de la organización de la UGOSEN que fueron luchas del 63 del 64 en el 65 se vio la posibilidad pues de tomar las armas se fue viendo en cortito quién quería enfrentar una situación que ya se saliera de los cauces de tipo de petición de solicitud de tierra de esperar la respuesta del gobierno etcétera y tomar las armas directamente y ese grupito se fue dando que surgió pues de esa organización de la UGOSEN lo que pasa es que yo siempre me he preguntado he estado en muchos eventos de conmemoración de estos hechos y en presentaciones de libros y me tocó la suerte de estar platicando con Carlos Mantemayor cuando vino a promover su libro sobre madera 65 las armas del ALBA y en fin yo siempre me he preguntado ¿por qué tomaron esta decisión si sabían que iban al suicidio? que era un suicidio realmente o sea ¿no contaron con que iban a enfrentarse al ejército nacional a toda la fuerza del estado a que si tal vez procedía y se lograba tomar el cuartel de madera pues iba a ser un hecho fortuito de muy corto tiempo de muy corto plazo pero que la vida se les iba a ir en ello no lo visualizaron o si lo visualizaron y a pesar de eso decidieron entregarse así es si tú analizas fríamente muchos hechos y de casi de todo índole las condiciones para que se dean sean óptimas óptimas es como es bien difícil pero alguien tiene que empezar y así lo dijo Pablo Gómez alguien tiene que empezar y Pablo Gómez es un referente que llama a la reflexión de como un hombre que tiene dos títulos la licenciatura de maestro normalista y la licenciatura por la UNAM de médico cirujano como un hombre que tiene cinco hijos de familia deja todo ello para ir a la lucha para ser congruente con sus ideales y eso mueve la reflexión pero si tú te vas a la independencia también es un grupito que se avienta guardando las proporciones también un grupito que se enfrenta al imperio al 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 español con todo el poderío y todos los recursos y si te vas a la revolución igual Madero en los últimos momentos ya viendo la revolución Madero en su último momento dijo no pues voy a reconocer a Porfirio Díaz porque la revolución no prende y entre otros le dice a Abraham González a través de sus cercanos le dice el señor chihuahuense distinguido chihuahuense don Abraham González gobernador constitucional después con Madero le dice no señor Madero ya no puedes echarse atrás dice ya la revolución ya prendió en el noroeste ya se están levantando en armas en el distrito de Guerrero Pascual Orozco y sus compañeros Toribio Ortega por cuchillo parado y en otros lugares y si es cierto no más que en aquel entonces las comunicaciones no permitían saber que estaban brotando muchos grupos revolucionarios aquí en Chihuahua nosotros teníamos que hacer algo y teníamos que cuidar pues no podíamos decir oye vamos a levantarnos en armas y así así porque pues nos hubieran aplastado antes de no pudimos decir sabes que vamos a comprar armas vamos a cruzarlas del otro lado tuvimos que cuidar de tal manera que al final entramos con armas limitadas no entraron no entramos todos los que íbamos a combatir mínimo íbamos a combatir 20 de 20 a 25 gentes no sé no nos no coincidimos los grupos no había la comunicación de hoy de los teléfonos celulares etcétera etcétera de tal manera que un grupo que iba se regresa de madera en tren para acá mi hermano Saúl también va a ver que está pasando en madera y también se regresa porque él dice pues no ya esta situación está aquí medio difícil pero no había la manera de comunicarnos en la sierra las comunicaciones pues estamos hablando a un año de 50 años para entendernos pues más claramente con muchas limitaciones y entonces nosotros no teníamos más que entrar al combate o exponernos a que fueran y nos persiguieran y nos cazaran porque ya en Chihuahua en ese momento ya había un manifiesto donde estaba la lucha guerrillera ya en los periódicos de que había un movimiento armado en Chihuahua ya estaba saliendo saliendo en la prensa en esos momentos pues iba a salir en la prensa había un taxista que se le secuestró en Torreón y que el doctor Pablo lo mantuvo semidormido anestesiado el doctor Pablo a ese taxista de Torreón se le libera aquí en Chihuahua se libera su carro y se le paga en aquel entonces por decir algo dos mil quinientos pesos para que para pagarle sus tres dos tres cuatro días sus gastos su viaje pues se le trata pues con todas las consideraciones pero son cuestiones de luchas entonces a él desaparece pues obviamente se preocupa la familia pero se le reconoce lo suyo y su trabajo y ya no había más que o tomar el cuartel o tomarlo las situaciones se dieron muy diferentes muy adversas a nosotros pero así son las luchas en el caso de Fidel Castro igual inicia una lucha el asalto al cuartel de Moncada y los derrotan totalmente Fidel Castro va a dar al cárcel y muchos mueren en ese asalto al cuartel de Moncada a Fidel Castro si hubieran sido otro Batista otro que se yo lo desaparece lo hace aquí ah en un pleito ahí de cárcel lo matan nomás que Fidel Castro no lo trataban de esa manera y él se sabe defender con la capacidad que tiene y dice la historia me absorberá y él sale y reinicia la lucha y aquí en México después de Madera se reinició la lucha y aquí en Chihuahua hubo guerrillas todavía muy recientes después por ejemplo en los 70 con Diego Lucero y aquí en Chihuahua después de Madera estuvo la guerrilla del 68 con Oscar González pero fue primero un proceso legal de petición de tierras y lo demás y mira en el libro que un servidor escribió a los 40 años y que lo dije hace rato porque pues yo sentía que medio mundo opinaba y opinaba de oídas y distorsionaba muchas cosas y han hecho y han dicho tontería y media que no se vale pero así hay gente que se presta mezquinamente o egoístamente o envidiosamente y se presta a distorsionar los hechos en ese libro yo digo están la sangre fresca de soldados y de guerrilleros estoy hablándote en el 23 o en el 24 de septiembre están la sangre está la sangre fresca de guerrilleros y soldados cuando el señor gobernador está sentado firmando documentos para entregar tierras ahí está no lo digo yo ahí está en la prensa ahí está en el heraldo ahí está en la hemeroteca los que quieran consultarlo ahí está es cuestión nada más de irse a los periódicos porque yo los tuve en la mano y en mi libro los presento ya con la ventaja pues en el 2005 a los 40 años pues se escanean las fotos y se ponen esa es una maravilla de la electrónica y de los tiempos y ahí está la foto donde el señor gobernador está repartiendo miles de hectáreas miles de hectáreas de distintos predios de distintos terrenos entonces yo digo que todavía está fresca la sangre de los guerrilleros y los soldados mi respeto también para ellos porque son seres humanos y no decían que no había tierras y luego viene Cárdenas para ver qué pasa y luego se reparte bosques de Chihuahua y nacen muchos ejidos forestales etcétera etcétera y nace el ejido el ejido el aserradero más grande que es el de la el de el largo madera y todos los movimientos se empujan instituciones o el ife a poco nos lo dio el gobierno porque por nuestra linda crack claro que no nos hubiera dado nada claro que sí la realidad es pues que siempre se va mejorando pero siempre le buscan la manera en las letras chiquitas en las letras secundarias en las leyes secundarias buscan la manera de darle la vuelta a la ley darle la vuelta a las conquistas que se han logrado ahorita se está protestando y con mucha firmeza a ver qué pasa porque la cuestión de Televisa resulta que el ganón de la de la reforma de telecomunicaciones va a ser Televisa o sea no se se hizo mucho para no hacerse nada en relación con Televisa en las letras pequeñas en las leyes secundarias por eso la pregunta es si si valió la pena no porque claro que sí valió la pena que se crearon organizaciones se hicieron cosas buenas y nuevas pero regresemos a lo mismo estamos igual no qué avances tenemos ahorita tenemos ahorita comentabas de la revolución por ejemplo surge una institución como el Seguro Social es excelente tiene un servicio muy deficiente como institución es excelente pero el servicio que proporciona a la ciudadanía es muy deficiente o sea hay una gran cantidad de derechos hay falta de médicos hay falta de medicamentos hay falta de un montón de cosas que necesita la institución pero sin embargo es lo único que tenemos en materia de salud para los trabajadores entonces es bueno es excelente o es lo que tenemos a ver aquí tu pregunta y yo te la contesté y tú continuaste y está bien pero yo te contesté contundentemente que dirías tú no valió no, no, no sí valió la pena mira el hecho que estés tú sentado ahí yo sentado aquí y que nos estén escuchando y que a lo mejor al menos aquí en este caso concreto de que yo hice el reconocimiento y el agradecimiento a cinco grupos bueno antes no podía hacerlo porque no existía este medio de comunicación exactamente lo que yo te hago ver ahorita es que pero esto no es una referencia pues de la lucha esta es un avance tecnológico sí, así no permíteme un segundo a lo que yo te estoy diciendo es que nosotros estamos en una situación mira en el en el 60 y te voy a ubicar pues en el 68 tú vete a a las a las crónicas a los periódicos a los registros de esa época en el 68 después del 2 de octubre y no hay nada no pasó nada y ahorita no ahorita una situación a veces muy simple mueve a todo mundo revoluciona y se toman medidas y el hecho que tú estés cuestionando y yo esté cuestionando y podamos decir nuestros puntos de vista son avances ahora tú no estabas en el momento que yo expresé logro de la revolución fue el seguro social el Issste Infonavit las escuelas normales la educación los tecnológicos las universidades que llegaron tarde estas universidades estos tecnológicos que tienen 50 60 años debieron haber llegado hace 80 años mínimo Infonavit nació en 1971 la revolución fue en 1920 así es pero lo que te hago ver es que esas instituciones hay que mejorarlas y tú les vas a decir y lo dices tú hay que mejorar estas estas instituciones está fallando el surtido de medicinas faltan médicos falta una atención más cálida falta una atención más respetuosa a los pacientes y lo estás expresando y yo también lo expreso y esta mañana expresé con mucho respeto que ahí está un mexicano que nos dio prestigio hace 100 años Octavio Paz y que aquí traía el libro este de Carlos Fuente tiempo mexicano tiempo mexicano y Carlos Fuente también nos da rumbo y es un cuadernillo que señala como 6 6 ensayos y el último de los ensayos nos habla más o menos de los 70 para dónde vamos como mexicanos hay una disyuntiva después de Tlatelol que después de las primeras evaluaciones y pone el y hace un llamado ahí de a dónde vamos pero que si se logran las cosas sí de otra manera si hacemos más o menos decir no pues no se logra nada pues no hagamos nada entraríamos en una en una cosa que simple y sencillamente no sería posible si otra gente no participan habrá otros que nos que nos nos den rumbo y nos digan hágase así hágase asado pero que tenemos que seguir adelante tenemos que seguir adelante analizándolo fríamente tú cada mañana y casi pienso que cada día buscan la manera de hacer algo por los que están enfrente ese caminar que yo digo que con mucha dignidad me pregunto cómo le hace es el pueblo trabajador con salarios muy raquíticos de dos ya no pongo uno de dos tres salarios que estoy hablando de ciento veinte ciento sesenta pesos para a veces sostener tres cuatro miembros de familia y por eso tienen que yo les preguntaba a los muchachitos de ahí de la secundaria técnica cuarenta y dos levanten la mano donde trabaja papá y mamá y había grupos donde la mayoría trabaja papá y mamá y luego se preguntan y dónde quedan los niños porque en el régimen maquilador que arrancó más o menos desde los setenta en ese régimen maquilador se sacó a la mujer del hogar y los niños quedaron al garete y por eso hay una una sociedad muy lastimada bien nosotros tenemos que dar rumbo y tú tienes una posición muy privilegiada y de cuando en cuando me dan a mí esa oportunidad a lo cual yo agradezco de tener también vos y que nosotros tomamos las armas precisamente tratando de corregir esa sociedad que debe ser más ética que debe tener más valores que debe de ver antes que el mercado ver la cultura porque la cultura a través de de las manifestaciones de ese tipo cultural me refiero a los intelectuales que escriben que hacen poesía que hacen música que hacen obras de teatro nos dan rumbo como seres humanos quienes somos y que ya queremos porque antes que el tener es el ser antes que el tener es el ser por eso Octavio Paz es premiado por eso Carlos Fuentes es también multipremiado y si me permitas terminar Elena Poniatosca hace unos días dice pues a mí ya no más me falta colgar los tenis y le da risa a uno porque así es Helenita Poniatosca ya no me falta colgar los tenis y luego dice y ahí digo caramba pues con todo respeto aquí al público así textualmente lo dice la prensa dice Elena Poniatosca los políticos de México son los más pinches del mundo así lo dijo así lo registra la jornada así lo dijo y así lo registra la jornada los políticos de México son los más pinches del mundo yo nomás le agregaría que no necesite que yo la defienda para nada para nada claro que no a la multiprimerada Poniatosca yo nomás le diría claro con sus excepciones claro que sí hay políticos aquí en Chihuahua y en algunos municipios y en el país que son excepciones y que luchan y que luchan desgraciadamente las excepciones se tienen que enfrentar a al sistema no no y al grupo tú estás en un grupo de 100 y son 2-3 contra 100 pues sí al sistema o son 2-300 contra miles claro y son unos cuantos diputados unos cuantos senadores con toda la otra planadora claro entonces en ese tenor pero no podemos dejar de luchar y tú lo haces lo haces aprovechando este espacio y el de la radio y yo te he escuchado y bueno mis respetos en este tenor yo también te lo digo si no valiera la pena pues que siga el seguro como está no con lo que tú haces y con lo que hacen otros y otros y otros el seguro se va mejorando y el vivebus se va mejorando porque tenemos que apostar a que se mejoren mira yo decía este hecho que hizo la presidencia de apoyar a 100 jovencitas en sus 15 años en sus 15 años y tú creo también estuviste de acuerdo conmigo es un hecho que le da le da una satisfacción a la sociedad a las colonias marginadas porque son muchachitas que rescatan a través de distintos mecanismos para apoyarlas y que tengan sus 15 años con sus vestidos y su música y su pastel y su valsa y no nada más eso fíjate porque les dieron algunas conferencias y algunos talleres no, no, claro para llegar a ese punto pero todas ellas se van a ir multiplicando más allá son como olas que van sembrándose o como semillitas que van sembrándose a ese hecho o sea mira no se trata nada más de criticar por criticar sino también de reconocer lo positivo porque de otra manera estaríamos fallando también tú y yo comentamos en alguna ocasión que era un acto republicano lo que estaba haciendo Garfio a los 100 días cuando sale a la plaza de pública a la plaza de armas y rinde su un informe de sus 100 primeros días yo hasta le dije señor Garfio ya hazme la buena porque yo dije en sus primeros 100 años dije caramba perdón en sus primeros 100 días ¿no? 100 años de dando informes ¿no? y entonces esas muchachitas pues le diste tú una oportunidad porque hay muchachitas muy raro si tú quieres pero literalmente se pegan un tiro se suicidan porque no les dieron su fiesta de 15 años además a eso está también en la prensa recientemente los talleres de la etnia las de los traumas de las señoras metidas trabajando en las máquinas ellas no están viendo bien quién las está fotografiando grabando metidas trabajando en las máquinas para hacer chamarras a los albergues indígenas y hacer cortinas y se ofrecen a hacer cortinas y sábana etcétera esos son los proyectos que tú y yo no podemos hacer porque no tenemos el recurso pero el gobierno si tiene el recurso económico y el recurso humano y las instalaciones en un momento dado y los vehículos para impulsar esos espacios no sólo económicos como este de las que están haciendo trabajando con las máquinas pero son fundamentales porque esos dan de comer sino también culturales y que no sea nada más como lo manejamos en alguna ocasión con Dora Villalobos este tipo de deporte extremo 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 que da una desgracia como fue la de Aero Show que también impulsen a los grupos musicales grupos de teatro exposiciones de libros que lo impulsen que busquen quienes para que se vaya rescatando y mejorando el tejido social México ese es el objetivo México si no se pone vivo nos vamos a ir metiendo en una dinámica de mucha descomposición y después no vamos a hallar la puerta ahí juegas tú un papel importante como como periodista como comentarista etcétera y un servidor cuando tiene el micrófono yo agradecido también debo decir y reconocer lo positivo de allá y pedirle yo en alguna ocasión lo he dicho el presidente es el presidente y tiene que tener el control del gobierno para ejecutar y tiene los recursos para ejecutar las políticas las políticas que incidan en beneficio de la sociedad si lo hace a favor de una sociedad esas políticas de salud de educación de tecnología de mejoramiento a las clases más marginadas va a llegar no a ser un presidente va a ser un estadista que es aquel que va a trascender si no es así como decimos coloquialmente no se la va a acabar ¿por qué? porque la sociedad está en una situación muy difícil no se la va a acabar porque van a estar brotando los problemas por donde quiera y yo en la mañana reconocí a Octavio Paz y es que esa cultura es básica y los maestros aprovecho el espacio así rápido mi respeto si lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir miles de maestros en el estado de Chihuahua y cientos de miles en el país la inmensa mayoría están haciendo lo que deben hacer porque lo veo mira acabo de llegar de acá de la sierra no de las profundidades de la sierra fui a llevar libros libros que yo conseguí que yo tengo y libros que conseguí del Sidesh que el mismo Sidesh va retirando de sus inventarios ciclopedias completas y fui se lo llevó a una secundaria acabo de venir de allá hace 4 o 5 días y me invitan para estar ahí en la secundaria y bueno pues agradecido yo porque pues yo era el que iba a estar ahí hablando de madera entonces para mí fue una satisfacción estar frente a dos grupos y yo le decía a los jovencitos el agradecido soy yo porque me sentí muy emocionado mira esos muchachitos muchos de ellos tenlo por seguro que son hijos de mis ex alumnos porque yo estuve en el 86 del 81 al 90 y luego me pasé al 122 estos jovencitos algunos de ellos son hijos de o sea su papá o su mamá son fueron alumnos míos fueron alumnos míos cuando ellos le digan mira aquí está el profe y nos dijo que vino aquí y está agradecido con nosotros los grupos de tercero y lo repito una vez más tercero A, B, C, D de la técnica 40 de Palestina y los maestros Salvador la maestra Claudia y el director y la escuela muy bien mira que bueno que tuve este espacio tenían unas especies como banderolas no te sabría decir como la tecnología te permite así así como estamos aquí donde dice de la sociedad pero tenía una serie de puntos de lo que debe ser el alumno y yo me quedé ahí leyéndolo el alumno debe hacer esto y esto y esto y yo les dije a los muchachos si ustedes hacen eso están muy bien les dije están del otro lado y también les digo aquí y lo digo para que se aproveche el medio porque estos jovencitos ahorita lo están viendo en la televisión a través de internet esa es la ventaja yo también pregunté oigan cuántos tienen computadora y muchos grupos levantaron la mitad por lo menos la mitad del grupo levantó la mano un poco más que bueno y los que no bueno pues van con el compañerito con el amigo o el maestro les puede decir miren aquí está el programa véanlo yo les decía a los muchachos miren ustedes vienen a la clase de matemáticas aquí está su maestro este es el maestro de matemáticas esta es la mejor clase y este es el mejor maestro que ustedes tienen en la escuela a la siguiente clase es el maestro de química esa es la mejor materia esa es la materia más bonita para ustedes y el maestro que está ahí con ustedes en química ese es el mejor maestro a la siguiente hora les toca inglés esa es la mejor maestra de la escuela e inglés es la materia más interesante y no van a tener problemas muchachos no le pongan barreras y les decía o sea como les dice con manzanita les decía a los chavos como hacerle eso lo hizo durante muchos años es la importancia de trabajar con los jóvenes son unas espongas es como agarrar plastilina y hacer algo así así es bien yo salí muy emocionado el tiempo se nos va tenemos que retirarnos tenemos que despedirnos ya gracias por haber estado con nosotros esta tarde uy que pronto me estás corriendo hombre tú sabes que ya llevamos una hora no 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 al contrario así yo soy yo con el compañero Omar que es el ya Omar nos está diciendo nos quedan dos minutos Jorge que maneja ahí las máquinas no podemos estar ahí en mal con él y este y a la sociedad pues les decimos una vez más yo pienso ser portavoz tuyo de que estamos para servirles que estamos para aportar nuestro granito de arena para que esto se mejore y las autoridades claro para que mejoren y van mejorando el servicio claro tampoco crees que no claro que tienen que ir mejorando y hay muchas formas más que mencionarlas todas pues es necesitaríamos más tiempo así muchas gracias muy buena tarde y pasen un buen día muchas gracias amigos por haber estado con nosotros esta tarde aquí en su programa desde la sociedad mañana no se olvide mañana tenemos una cita con la psicóloga Ana Karina mañana viene la psicóloga de cabecera de aquí de este programa desde la sociedad seguramente va a traer como siempre lo hace un tema muy interesante para tocarlo aquí ante todos ustedes por hoy nos retiramos nos vemos mañana con el favor de Dios aquí en esta misma sintonía www.noticiasaldia.com punto MX en su programa desde la sociedad pasen buena tarde amigos esto fue desde la sociedad un espacio donde convergen sociedad y gobierno con las noticias al día de Héctor Bernal la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón desde la sociedad donde la sociedad es la que manda un espacio сяч一個 les mismos entonces